A mi hijo le apasiona el fútbol y hace poco en un partido le dejaron una cicatriz enorme. Lo llevé al dermatólogo y le dieron Cicatricure Gel. A las 8 semanas de usarlo, la cicatriz se aplanó. El color y la textura de su piel mejoraron muchísimo. Hoy lleva la pasión en la camiseta y no en la piel. Cicatricure Gel para cicatrices.